¡Gracias! 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 A ver, ahora le vamos a ver otra vez. ¡Suscríbete! no lo dice caer bueno, me voy a ir me voy a resoñar y dice... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, coger son como en la mitad ¿No quiero que lo diga que lo caiga? ¡Suscríbete! 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 Literal ¡Suscríbete! ¡L spill glaube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 y Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias!